Entre Jerez, en Familia. Finalmente nosotros creemos que el jefe de la Policía Nacional debe ponerle la renuncia al presidente Danilo Medina. No me dejaron decirlo hoy allá en el encuentro, lo voy a decir aquí. El jefe de la Policía, la Policía Nacional, debe entregarle la renuncia a Danilo Medina porque Danilo Medina no tiene voluntad ni tiene el más mínimo interés de resolver el problema de la delincuencia en nuestro país. ¿Me pasé? Te pasaste un poco, sí. Pero bueno, estamos preocupados. Feliz fin de semana y ojalá no ocurran hechos lamentables porque estamos esperando más muertos. ¿Es así? Sí. En Jerez, en Familia.